Un ambiente extremadamente caluroso se está registrando en República Dominicana y en las últimas 24 horas se ha debido principalmente a la amplia circulación de la tormenta Helen que se mueve hacia el noroeste con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora. Está acercándose a la porción entre la península de Yucatán y el oeste de Cuba. Mientras tanto, esta circulación está generando un flujo de vientos que está llegando desde el este sureste hasta el territorio nacional en ocasiones del sureste. Esta zona del Mar Caribe está muy caliente, pero también los ciclones tropicales tienden a desarrollarse en zonas muy calurosas y es por eso que esa humedad está ingresando al territorio nacional transitando sobre República Dominicana y así aumentando la sensación térmica en todo el territorio dominicano. Este sistema atmosférico no representa peligro para el país porque se mueve hacia el Golfo de México donde mañana podría alcanzar la categoría de huracán y es muy probable que ya el jueves en la tarde o en la noche esté haciendo contacto con el noroeste o norte de Florida en Estados Unidos como un huracán categoría 3. Mientras tanto, ya se acerca a las Antillas Menores la onda tropical número 38, este fenómeno atmosférico que seguirá desplazándose lentamente durante los próximos días y ya es probable que para el viernes está incidiendo, estará incidiendo en el territorio nacional, aumentando así las posibilidades de precipitaciones en nuestro país. Veremos cómo la vaguada que ha incidido en las últimas 48 horas con algunos periodos lluviosos ya empieza a moverse hacia el Atlántico. Sin embargo, dejará remanentes nubosos suficientes para aportar algunos aguaceros esta tarde y también esta noche específicamente hacia la cordillera central, zona fronteriza, noroeste, algunas comunidades del norte y algunos chubascos no se descartan hacia el sureste del territorio nacional. Y al este de las Antillas Menores, distante de nuestra región, avanza el disturbio atmosférico. Es la onda tropical número 40 con trayectoria hacia el Atlántico Central, donde durante los próximos días podría convertirse en depresión y más adelante tendría una posibilidad de convertirse en la tormenta Isaac. No es amenaza para República Dominicana. Estas han sido las informaciones del tiempo.